Hoy es 8 de diciembre, voy a ver si me da tiempo ir a ver el atardecer al Mirador de Santa Por lo que veo el sol está cabal ya justo para que esconderse Una decisión de último minuto, no tenía nada que hacer Entonces estamos en el bellísimo lago de Titlán Siempre con precaución, aunque llevemos prisa, pero con precaución Como se van a poder dar cuenta, Panjachel y Santa Catarina están bien cerca Ahorita voy a ir de Pana al Mirador de Santa Catarina Son apenas como unos 7 minutos Ay, Polarán, creo que no voy a poder pasar Y se me va a escapar el atardecer, porque viene... Hoy hay convite en Pana Bueno, pero sí, si ya se metieron esos, entonces Me puedo ir atrás, aunque hay un atranca solo Es como el destino, cuando llevas prisa, pum, pasa algo Yo dije, voy a ir rapidito O es como cuando te pasa una cosa mala Te pasa una cosa mala y justo después o al mismo tiempo Te viene otra cosa mala y otra cosa mala, es como malas rachas Y uno dirá, me orinó un perro, ¿qué onda? Porque sobre una cosa mala, te pasan más cosas malas Pero por lo que veo, sí va a ser un bonito atardecer Bueno, hoy sí, como vieron, llevo prisa y caba el tráfico Por esta ruta siempre hay personas corriendo Porque como es, digamos, es bien tranquila la carretera Y todo, entonces ya se dieron cuenta que hay muchas personas corriendo Solo yo que ando de huevonazo voy en carro Bueno, este es el mirador Hay una prisa fresca Y sí, miren La cámara no mucho le hace honor al atardecer Pero sí, está chulísimo Está muy bonito Y sí, está chulísimo Y sí, está chulísimo Gracias.